Muy buenas amigos de youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fire Emblem Warriors Treehops, continuamos el padre de Kaspar está en apuros, nos han hecho una 13-14, nos han traicionado y están por la retaguardia, pues tienen las tropas que nos habían jurado lealtad, atacándonos el padre de Lorenz, ya ha dicho que cuando pierdan que Lorenz va a intentar meterse para salvarla, porque van a quedar derrotados, va a intentar salvar el tema uniéndose a nosotros, lo que no vamos a permitir que eso suceda, porque traidores no quieren mi equipo, vamos a hacer los entrenamientos, vamos a ver también si puedo subir alguno de nivel, porque está muy controlado todo porque no me dan el sello avanzado que necesito también es verdad, también es verdad, que hemos mejorado los equipamientos maestro de estructuras, en el anterior capítulo no vimos si podíamos hacer algo de estructuras y quizás sí podemos hacer algo, ¿no? efectos de estructura hasta el nivel siguiente, 11 me quedo en un pozo, no podemos hacer nada recompensas vale, esto me lo llevo se ha avanzado el 80, no puede ser y el 120 no puede ser que cueste tanto conseguir un sello claro, es que a esta gente los tengo al máximo ya, en lo que los quiero este no está a tope, este está en dominio el Ferdinand ya está en dominio Linhard vale es delgar que está en dominio también queda uno libre elgeriza que está en dominio Dorotea esto está en dominio que los quito claro, es que no puedo ponerlos otra vez no me van a hacer nada esta gente y quedan dos sesiones más vale, lo único que queda queda con los stands y Mónica y Mónica y Mónica y Dorotea bueno, en la ruta también ya no tengo más juntos vale, yo no puedo subirme de nivel porque yo soy el que marco el nivel del juego vale entonces, tenemos algeriza con 8 que es muy poco algeriza se nos ha quedado muy por detrás Spedra Kaspar Caspar Delgar Se ha dejado mucha pasta, lo sé ¿Vale? Eh... Eh... Muy caro Ahí no sé qué hay detrás, Benardeta Ahí, Benardeta dorotea Vamos a tareas Estas dos ¿Vale? 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 La Fever, que nunca lo ponga pobre Demónica Casina 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 el plato Edelgar Benardeta Es. ¿Vale? Queda que es Llega Olé 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 No, 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 no. Mira, Caspar y Ferdinand. No es todo el sello, ya, avanzado ese. Sin espacio habrá más suministros. Información de apoyo. Seth con Pan Pan Venardetta. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, Monika con... Confuber. A ver si sube nave. Lo tiene iniciado el B. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. 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 Vale, vale, vale. Tenemos que hablar con Ferdinand. Investir las nuevas estructuras. Y los suministros como lo hago. ¡Bolsa! ¡Ay, que poníamos al almacenaje! Sí, intermedio... Esto es lo que tengo que mirar. Este lo tiene, ¿eh? Investir las nuevas estructuras. Pero no hay nada. ¡Ah, ahí está! ¡Ah, vale! Me voy a tirar aquí en clase, ¿eh? Sultor de tácticas. ¡Sí, no puedo! ¡Sí, no puedo! ¡Sí, no puedo! Puedes ampliar una estructura. Vamos a las estructuras, a ver qué es lo que vamos a hacer. Vamos a la estratega ya. Y vamos a la misión. Vamos. Bestia. Cuando la tienda de Ana aparecerá en el mapa de la batalla. Ana cambia de ubicación de su negocio cada vez que vayas libres en la batalla. Quien no pierde la ocasión de visitar su tienda. Terminando. Terredio de los GIP occidentales. Los bandidos han atacado las fuerzas en piedras mientras se retiran para de matar esos suministros. Proteja tus seguidas y sus prohibiciones y cubrirlos mientras huyen. Intermedio... Vamos allá. No he visto el nivel No he visto el nivel Huye el soldado de corazón Y el mercenario o bien Pegaso Porque todo huye Vale, vamos con el delgar Ferdinand y Kaspar Me parece bien Vamos a grabar Y a luchar Ellos quieren retirarse Por lo tanto Tú eres más rápido Vas a proteger al Pegaso Vas a proteger al mercenario Y Kaspar A proteger a la corazada Yo soy un agente libre Que voy a ir haciendo de las miedas No hay una ayuda eh Voy a ver si no Vas a proteger vamos vamos allá, ayuda al Pegasus la ceja la va arriba claro, la he rotado al firmidor y después me voy a por el otro ya ha venido un matón tío 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 ¿Qué ha pasado, Edgar, aquí, tío? ¡Qué ayuda, coño! ¡Oh, mapeado! ¡Ladrona! 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 ¿Pero el Pegaso este? ¡Qué es tonto! ¿Y dónde está la ladrona? ¡Ladrona! 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 Que no pasen por la puerta, ¿no? Se hagan olvides. Un mercenario ha aparecido Vale, que están todos arriba Ah, son estos Se trata el mercenario este con la victoria Vale Sí, me pierdo Está vigente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Al estoque! Vamos a base Volvemos a base Estructuras Loja de armas ¿Entonces que me diste que puedo aumentar? Ah, cualquiera de estas En premio Vale Más tareas Tenemos una Que amigas estas dos La elite, la elite del imperio Y si, si, con estas dos Este es el camino Feldi Bueno, si, ¿entra? ¿Por qué? Tienes para hacer el suministros, tío, ¿dónde había eso? Maestros o ministros Regajó el suministros Regajó el refinado Bolsa de almacenaje Vale, necesito, con seis me dan una, necesitaba diez Vale, vamos a ver lo que necesitamos para estructuras Pasa de armas Mueble humilde, necesito diez Mueble humilde Hostia, también gasto monedas, claro Vale, vale humilde, diez Aerial Arias Por favor Campeche Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pam 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 armera conociendo unidad trata trata como lo puedo ver eso Arqueros voluntarios Vale Vale Esto tiene también Espérate Que romes de arriba Tengo algún ataque nuevo Como se optimiza Optimizar No, nada se le va a salir Vale, esta nada Esta me da igual Lanza hierro Daño 29 Daño 50 Se la queda a él Grimorio de hierro Dejar tiene el de acero H de hierro Vale Arco de hierro Nada Primorio de hierro Tiene uno de E 20-50 Mejor este Para Dorotea Petra Espadea 0 de 40-70 20-50 Brimorio de hierro Brimorio de hierro Brimorio de hierro Lanza hierro Pues Poquita cosa más No voy a hacer la transmisión ahora Así que lo vamos a dejar En este capítulo De Vamos a dejar aquí Gente Espero que os haya gustado este vídeo Les dará like Suscribiros al canal Por más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto Un saludo Gracias.